Buenas tardes, hoy es lunes 25 de junio y esto es Alcalá a las 6, tras un fin de semana. Cargado de eventos, hacemos nuestro repaso a las noticias de los últimos días, pero también destacamos otros temas de actualidad en Dream Alcalá. La hoguera de San Juan fue la protagonista de la noche del sábado 23 de junio en las fiestas del Distrito 5. A medianoche, el fuego purificador comenzó a embelesar la mirada de los alcalainos. Los técnicos que controlaban la seguridad de la hoguera fueron los encargados de echar al fuego los deseos escritos del público para que una vez quemados puedan llegar a cumplirse. Horas antes de la hoguera de San Juan se celebró la marcha del orgullo de Alcalá de Henares que recorrió el centro de la ciudad desde la calle Brihuega hasta la plaza de los Santos Niños. Al finalizar la marcha se leyó un memorándum por parte de Spanish Queens, activistas LGTBIQ y los jóvenes de otra forma de moverte además de la intervención del alcalde y el concejal de juventud. La jornada de reivindicación acabó con el concierto del Chojín, Arcano y Supreme Deluxe. El viernes por la tarde el colectivo feminista Circe convocó una concentración contra la justicia patriarcal en Alcalá de Henares en protesta por la puesta en libertad condicional del grupo conocido como La Manada. La justicia desampara a las feministas, respondemos, era el lema de esta manifestación que concentró a decenas de personas frente al ayuntamiento y en la que participaron varias de nuestras representantes políticas. Prácticamente al tiempo de la manifestación Alcalá de Henares recibió una visita muy especial. Se trataba de los Hare Krishna de Brihuega que se pasaron por la ciudad para darse a conocer. Lejos de ser una comunidad aislada, los Hare Krishna invitan a quien quiera acercarse y conocerles en su comunidad espiritual en el Valle del Tajuña. Volvemos a la actualidad con la declaración de la Manzana Cisneriana de la Universidad como nuevo Bien de Interés Cultural, como ya os adelantamos en Trimalcalá el pasado mes de diciembre, la Comunidad de Madrid declaró a la Manzana Cisneriana Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, pero será esta semana cuando el gobierno regional inicie los últimos trámites para dotar a este conjunto histórico de la máxima protección urbanística. Hoy, 25 de junio, se han empezado a aplicar los cambios en los nuevos recorridos y paradas de autobús de las líneas que pasan por el centro de la ciudad. Los nuevos trayectos son similares a los que funcionan los domingos en la actualidad, pero con pequeñas modificaciones. Todas las líneas de autobuses que pasaban por la calle Libreros y la plaza de Cervantes van a circular alrededor del casco histórico de Alcalá de Henares. ¡Gracias!